El proyecto MKUltra fue un programa secreto de investigación y experimentación llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, durante la Guerra Fría, específicamente desde principios de los años 50 hasta mediados de los 70. El objetivo principal del proyecto era desarrollar técnicas de control mental y manipulación psicológica para su uso en interrogatorios, espionaje y otras operaciones encubiertas. El proyecto recibió su nombre de la abreviatura MK que hacía referencia a Main Control, control mental en español, y Ultra que era un término utilizado por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para indicar información altamente clasificada. MKUltra tuvo múltiples subproyectos y ramificaciones que incluían experimentos con drogas psicoactivas, hipnosis, privación sensorial, tortura psicológica, electrochoques y más. La mayoría de los experimentos se llevaron a cabo en los Estados Unidos, principalmente en universidades, hospitales y prisiones. Algunas de las instituciones involucradas en el proyecto fueron la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Stanford y la Universidad de MSGIL en Canadá. Además, se realizaron pruebas en otros países como Canadá y Alemania. Los responsables del proyecto MKUltra fueron principalmente oficiales de la CIA, así como científicos, médicos y psiquiatras contratados y financiados por la agencia. Algunos de los nombres más destacados asociados con el proyecto incluyen al químico Sidney Gatley, quien fue el director técnico del proyecto, y al psiquiatra Joen Cameron, quien llevó a cabo experimentos radicales en el Hospital Allan Memorial de Montreal. El proyecto MKUltra fue altamente controvertido y se mantuvo en secreto durante muchos años. En la década de 1970, se llevó a cabo una investigación del Congreso de los Estados Unidos conocida como las Audiencias Church, que reveló algunas de las actividades del proyecto. Como resultado, se tomaron medidas para limitar la capacidad de la CIA para llevar a cabo experimentos en seres humanos sin su consentimiento. En cuanto a los beneficios del proyecto, es difícil determinar si realmente los hubo. Si bien se obtuvieron algunos conocimientos sobre el funcionamiento de la mente humana y se desarrollaron técnicas de manipulación psicológica, los experimentos también causaron daño y sufrimiento a muchas personas involucradas. Además, algunos de los resultados obtenidos por MKUltra se consideraron poco fiables o no fueron aplicables en situaciones reales. En resumen, el proyecto MKUltra fue un programa secreto de investigación y experimentación llevado a cabo por la CIA, para desarrollar técnicas de control mental. Tuvo lugar principalmente en los Estados Unidos, y los responsables fueron oficiales de la CIA junto con científicos y médicos contratados. Aunque se obtuvieron algunos conocimientos, los beneficios del proyecto son discutibles debido a los daños y sufrimientos causados a las personas involucradas.